¿De qué manera puede un particular ser incriminado en un tipo de delito como este? No puede ser autor material del delito, pero puede introducir su culpabilidad a través de la participación como inductor, como cooperador necesario, como cómplice. O sea, que se trataría de la participación del extráneus como posibilidad de incriminación por édito de prevaricación. También es posible la autoría mediata o la coautoría entre varios funcionarios que se ponen de acuerdo para llevar a cabo este tipo de delito. Son muchos los casos de condenas, como decía, sobre estos delitos de prevaricación. Y así, por ejemplo, la sentencia 114 de 2001, de 29 de enero, referida a un alcalde que dictó 11 decretos o resoluciones ordenando el pago de diversos créditos que ostentaban terceros contra el ayuntamiento, sin estar previamente reconocido ni asistir con asignación presupuestaria. O la de 23 de enero que comentaba antes de 2014, en la que se firmó la condena por prevaricación en concurso medial con un delito de malversación de caudales públicos de un teniente alcalde que contrató a una persona como monitora de ludoteca sin las formalidades legales establecidas. Dio incluso las órdenes de pago de las nóminas de él directamente, a pesar de que el servicio de ludoteca era inexistente, los meses donde se hizo ese contrato, cobró salario sin realizar…, esta persona cobraba los salarios sin realizar ningún trabajo y ocultó la contratación a los órganos de control del ayuntamiento. Por lo tanto, fue condenada y confirmada la sentencia, obviamente, tanto por el delito de prevaricación en concurso con un delito de malversación por todo este dinero que se pagó a esa persona que no había realizado el trabajo para el cual había sido contratada. Es una vía, de hecho, donde se prescindió absolutamente del procedimiento. Otro ejemplo por ilustrar este tipo de delito sería el que se confirma por la sentencia del Supremo de 23 de octubre de 2013, en la cual, en este caso, se pusieron de acuerdo o, más bien, el teniente alcalde indujo y convenció al alcalde para que le reconociera un carácter de su trabajo como dedicación exclusiva cuando él realmente no tenía una dedicación exclusiva en el ayuntamiento, sino que durante unos tres años se acordó ese beneficio con ese régimen de seguridad social y no desarrolló ningún tipo de responsabilidad acorde con esa dedicación. Es más, solo acudió al ayuntamiento de forma esporádica, concretamente unas 18 juntas de gobierno, y no pertenecía ni siquiera a ninguna comisión. Aquí él no cobró el sueldo, pero el ayuntamiento se hizo cargo del pago de las cuotas empresariales derivadas de esa dedicación exclusiva, con lo cual se consideró que había una prevaricación activa, claramente, y se le condenó al teniente alcalde como inductor, en este caso, como inductor también funcionario, no sería la entrada un extraño, sino que era también funcionario, pero como inductor y al alcalde como autor material. Es una inducción terminante, directa, creando el dolo en el autor principal, mediante un influjo bastante psíquico que le llevó a realizar al alcalde ese acto, adoptar esa resolución que beneficiaba al teniente alcalde y que dio lugar a este fraude, en definitiva, a esta actuación prevaricadora de ambos. Voy a pasar ya un poco a hablar de la infidelidad en la custodia de documentos, que está regulada en el 413, 414 y 415 del Código Penal. Aquí el bien jurídico protegido es la seguridad en la custodia y en el tráfico documental, y también se haimplía ese bien en relación a la protección de la reserva administrativa sobre determinadas cuestiones de Estado, por lo que veremos que se protege el acceso o el consentir el acceso a determinados documentos secretos, se tipifica. En relación a este capítulo cuarto, son sujetos activos la autoridad y funcionario público que han de tener confiados o tener acceso a los documentos, en cualquier caso, por razón de su cargo. Dicho requisito, se ha matizado en el sentido de considerar suficiente la pertenencia del funcionario al organismo que tiene encomendada la guarda. A lo mejor no es el directamente encargado de esos documentos, pero tiene acceso a ellos por estar dentro del mismo servicio y tiene la facilidad de poder cometer este delito desde su propio puesto de trabajo. Así, el 413 establece que la autoridad funcionario público, que a sabiendas sustrajer y destruyere, inutilizar y ocultare total o parcialmente documentos cuya custodia le esté encomendada por razón de su cargo, incurrir a las penas de prisión de no cuatro años, multa –aquí ya tenemos prisión–, multa de siete a veinticuatro meses, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años. El artículo 416 da la posibilidad de que los particulares sean sujetos activos de este delito y así dice que serán castigados también con pena de prisión o multa inmediatamente inferiores, lo hace por remisión a los tres artículos anteriores, a los particulares encargados accidentalmente del despacho o custodia de documentos por comisión del Gobierno, a las autoridades y funcionarios públicos a quienes hayan sido confiadas por razón de su cargo que incurran en las conductas descritas en los mismos. Es una cláusula que se llama extensiva de autoría en el sentido de que son particulares comisionados para el despacho o custodia de documentos que, por tanto, pueden ser también sujetos activos de este delito en la medida que estén realizando este servicio. El tipo más frecuente son empresas dedicadas a custodia y transporte de documentos que pueden dar lugar a esa infidelidad en un momento dado. En los demás casos, volvemos a lo que vamos a ir reiterando. El particular podría participar como inductor, como cooperador, como cómplice, pero no como otro material. En relación al objeto material, hemos de acudir al artículo 26. ¿Por qué? Porque es el que explica un poco lo que es el documento a efectos de este código. Es decir, volvemos a un concepto que nos sirve para el derecho penal. Y es, a efectos de este código, se considera documento todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica, aportándose a excluir los efectos muebles, como cuadros, libros, fiestas escultóricas, etcétera, pues no constituirían materia documental. Quedarían fuera extramuros de este tipo penal. El documento, más que no se caracteriza por su valor económico, sino por su efecto jurídico, por su valor como documento que está en el tráfico jurídico, en su eficacia para afianzar relaciones y decisiones en el mundo del derecho, en definitiva. Vuelve a ser un delito doloso, que además expresa específicamente a sabiendas, tiene que hacer el acto penal, la conducta penal, el sujeto activo. Tenemos el artículo 413, que habla de la infidelidad material, y los otros dos supuestos, otros dos tipos delictivos, la infidelidad consistente en el quebrantamiento de los medios de custodia de los documentos de acceso restringido y la infidelidad respecto a documentos secretos. Aquí es un poco de mezcla de conductas que, en fin, la primera, que es la básica, sería la de sustraer, ocultar o inutilizar de forma total o parcial los documentos. Sustraer, que no significa un efecto patrimonialista, se consuma al margen del ánimo de lucro, porque si hubiera un ánimo de lucro, podría haber un concurso de delitos si, además de esta infidelidad, conllevara también, por ejemplo, el funcionario de correos que sustrae la correspondencia y se apodera del dinero que lleva y, a lo mejor, los sobres que van dentro. Pues aquí tendríamos una doble punición por esa apropiación, por un lado, y por la infidelidad de la custodia del documento. Por otro, destruir sería el dato más irreversible, inutilizar o aniquilar el documento. Ocultar, cuando se entiende ocultar, se trataría de separar el documento de su curso. Se tiene que interpretar restrictivamente, porque no que se extravíe un documento ya tenemos que estar… Se trata de una conducta, como hemos dicho, dolorosa y que, además, de forma muy contundente, se oculta de forma perseverante, que obliga a la búsqueda, perturbe, por tanto, de esa forma, el funcionamiento normal de la Administración. Luego, la inutilización. Se vienen a caber ahí, pues, todos los tipos de documentos informáticos que pueden inutilizarse a través de este… y que estarían incardienables también en este delito. En relación al artículo 414, pues, se refiere más bien al funcionario o la autoridad que tenga encomendada la custodidad de los documentos, respecto a los cuales se haya restringido su acceso, la autoridad competente haya restringido el acceso, ya sabiendo destruya o no utilice los medios para impedir ese acceso o consienta su destrucción o inutilización. En el número segundo de este artículo se tipifica también la conducta cuando la cometa el particular con una pena inferior a la del funcionario o la autoridad. Y aquí de lo que se trata es de destruir o inutilizar, o la comisión por omisión de consentir esa destrucción o inutilización por parte de otro, con esa infracción de la función de garantía de custodia que se nos tiene encomendada y los medios puestos por la autoridad para impedir el acceso a los documentos. Estaríamos casi en una acción que consistiría más bien en unos daños, ¿no? Pero antes la redacción antigua hablaba de quebrantamiento de sellos, pero bueno, ahora ya se ha dado esta redacción más actual, ¿no? Y se trataría, pues, cuando hablamos de esos mecanismos, pues, de barreras materiales como alarmas, claves, etcétera. En relación al 415, este es otro tipo distinto, penal, en la cual el autoridad o funcionario público no comprendido en el artículo anterior a sabiendas y sin debida autorización accediere o permitiera acceder a documentos secretos cuya custodia le esté confiada por razones de su cargo. Aquí se castiga, pues, a la persona que le han encomendado unos documentos cuyo contenido no conoce, porque si accede a ellos comete el delito. Es decir, le han dado la custodia de unos documentos a los que no puede ni él mismo acceder y accede él sin la autorización debida o consiente que otro acceda. Y entonces, este delito de la infidelidad en general, de los tipos penales, de la infidelidad en la custodia de documentos, son unos tipos muchas veces esencialmente mediales, es frecuencia que concurran con otros delitos, con malversación de caudales o con otros delitos, como por la propia apropiación, etcétera, con otros tipos penales y entraría en juego el concurso real o el concurso medial. También cabría la continuidad delictiva con la aplicación, por tanto, del artículo 74 y recordar que muchos de los delitos de este título van a ser competencia de la ley de jurado. Voy a hablar del cohecho porque veo que, si no, me va a ir pasando el tiempo y el cohecho me interesa sobre todo por toda la reforma que ha habido de él. La ley orgánica 5 barra 2010, de 22 de junio, modificó la ley orgánica 10 de 95, de 23 de noviembre, el Código Penal y, respecto al delito de cohecho, introdujo una importante reforma y, como explica en su preámbulo, de acomodación a instrumentos internacionales ratificados por España, agravando las penas, citando el legislador en el preámbulo de dicha ley el convenio penal sobre la corrupción del Consejo de Europa, hecho en Estrasburgo, el 27 de enero de 1999 y el convenio establecido sobre la base de la letra C del apartado 2 del artículo K3 del Tratado de la Unión Europea. Habría otros muchos tratados que podría mencionarse, pero el preámbulo ha citado estos dos como base de esos tratados instrumentos internacionales ratificados por España que han dado lugar a esta reforma del cohecho. El cohecho, como ya también Juan Carlos nos explicó antes, es una actuación corrupta en la que cede un funcionario por motivos lucrativos para beneficio propio de un tercero. Ya la sentencia 102, 2009, de 3 de febrero del Supremo, basaba esta tipificación en que se parte de un principio administrativo de que ningún funcionario público puede recibir emolumentos por el cumplimiento de la función pública, al ser una de las notas características de la función pública que el abono de sus servicios debe de correr a cargo de los presupuestos generales del Estado. En ningún caso está justificado que un funcionario cobre por su trabajo fuera de esta vía. El bien jurídico protegido, por tanto, es evitar la interferencia de intereses ajenos, contrarios a los públicos, contrarios a la imparcialidad, a la objetividad de las decisiones que adopten los funcionarios públicos, que es lo que tenemos que perseguir. Puede ser promovido por el propio funcionario o por el particular y ha de consistir en la entrega o promesa de entrega de una dádiva, aunque nada osta que la contraprestación pueda revestir cualquier forma de compensación, siempre que para el funcionario tenga un valor apreciable. En la nueva redacción, que ha dado la ley 5 barra 2010, se habla de dádiva, favor, retribución de cualquier clase, ofrecimiento o promesa. Antes no se hablaba de retribución, se daba otra redacción. El Código Penal, en sus artículos 419 a 427, es donde se tipifica este delito de cohecho. Se castiga al funcionario en el ejercicio de sus funciones, en su propio beneficio o en el de un tercero, se vende o rompe, acepta o acepta algo, a lo que no tiene derecho. Y también se castiga al particular, que compra o corrompe al funcionario. El cohecho pasivo, sabéis que es el cohecho del funcionario y el cohecho activo, el del particular. Y tan responsable es el cohechante como el cohechado. Como veremos, a diferencia del tráfico de influencias, el que influye, es tipificada su conducta y el influido, en cambio, no. Pero eso lo comentamos luego. Quiero resaltar esa naturaleza unilateral de ese delito, en el sentido de que no es necesario estrictamente que se dé el pacto finalmente. Es decir, se está castigando separadamente la conducta del funcionario que solicita o acepta, frente a la conducta del particular que ofrece o acepta lo que el funcionario le propone. Bastando que el particular ofrezca la dádiva y el funcionario le acepte, en el caso de que se dé esa doble situación, en la cual se da el ofrecimiento y el funcionario le acepta, para que cada uno de ellos responda por su respectiva tipicidad. En ese sentido, se tipifica como dos delitos distintos, los delitos del cohecho pasivo y luego el delito del cohecho activo. También es un delito que se va a enjuiciar por el tribunal de jurado. En relación al bien jurídico protegido, como ya he dicho, es el buen funcionamiento de los servicios públicos. Es la realización a cambio de un precio de un acto u omisión al ejercicio del cargo. Estamos hablando, cuando hablamos de su ofrecimiento, de una declaración de voluntad concreta, seria, precisa, dirigida a la persona elegida, no un mero comentario genérico, sino concreto, y exteriorizando claramente la intención buscada de transigir con las facultades que le proporciona el cargo. En el momento en que llega a conocimiento de particular esa intención, esa conducta de solicitar, ya se produce, como dice la jurisprudencia, el peligro para el bien jurídico protegido y, por tanto, ya estaríamos ante una posible, incluso en algunos supuestos, de tentativa de cohecho pasivo o propio. Es doctrina unánime que las formas imperfectas de ejecución no se suelen dar en este delito, puesto que basta con solicitar para que ya aceptar o recibir, para que adquiera plena plenitud el delito. Aunque sí podríamos pensar en algún supuesto de tentativa, por ejemplo, la solicitud se manda por correo y ese, por ejemplo, es interceptado o no llega a su destino, o, por ejemplo, a través de un intermediario que finalmente no lo hace llegar a sus destinatarios. Son supuestos complicados a la hora de las pruebas, pero es posible planteárselo, ¿no? Y es frecuente que este delito se cometa en concurso con el delito de prevaricación o con la infederidad de documentos o violación de secretos. Con la reforma, como he dicho al principio, de la ley de 5 barra 2010, pues todos los tipos de penales de cohecho llevan pena de prisión y, además, se han incrementado del tipo básico del 419, se ha incrementado la pena mínima, como ahora veremos. La antigua regulación se criticaba por su complejidad, hacía una diferenciación a la hora de la práctica difícil, puesto que el acto punible sería realizar un acto a ejecutar por el funcionario público fuera constitutivo de delito y este era el tipo más grave. Luego, se refería a un tipo menos grave cuando se hablaba de que el pacto fuera a cambio de realizar un acto que no fuera constitutivo de delito, sino que fuera un acto injusto. O también, en otro artículo aparte, se hablaba de que tuviera por objeto una abstención del funcionario o, en otro supuesto, cuando la ley fuera para un acto no prohibido. Era complicada, era compleja y a la hora de la práctica dificultosa, aunque se entrañaba determinadas dificultades. Con esta reforma se pretende simplificar y se pretende dar una redacción a estos delitos, tomando como punto de referencia que el acto es contrario o no es contrario a los deberes del cargo, castigando cuatro tipos de conductas. La que está prevista en el 419, la solicitud o recesión de dádiva o aceptación de oferta o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar. Gracias.